Si te hago decir el número 4, ¿me pichas el desayuno? Ah, ok. ¿Segura? Sí. Ok. ¿Cuánto es esto más esto? Dos. ¿Y cuánto es esto más esto? Tres. Ya dijiste es tres. Ya perdiste. No dije tres. Si dijiste es tres, ¿no? Ya perdiste. Dijiste que cuando dijera cuatro. Ya perdiste. Vamos a comer, pues. Y recuerden, locos, que hacer reír es la mejor manera de ligar. Porque donde entra una sonrisa, entra la longaniza. Acción poética, guachiringas. No me juzguen. El Jimmy humilde que vaya a poner carne. Herencia de patrones va a poner el desechable. Hijos de García van a llevar la verdura. Natanael Cano va a llevar la cheve. A mí me llevó, me tocó llevar la mota. ¿Qué va a llevar Legado 7? Y aquí venimos con hombre. Legado 7. Ay, no mames. ¿Traigan más mota, culeros? Aquí venimos con hombre. Sin nada, madre. No los juzgo. Saludos, locos. Si el gato hace miau. El perro hace guau. ¿Cómo? ¿Cómo ruge león? Y para que sepa cómo ruge león, su compa Carín León. Ah, pinche Carín León, mamón. No lo juzgo. Mi nombre es Gumaro y la garza y garza. Cuando digo que voy, voy, raza. Cuando no, pues no voy. ¿Y qué creen? Aquí estoy. Los huercos hoy en día están bien pendejos. Huercos cagados. Están tan pendejos que si le quita a los pendejos, se quedan sin nada. Ay, me va a dar algo. Oye, guachi, ¿te puedo hacer unas preguntas y me contestas en diminutivo? ¿Se moca, mamón? ¿Casa? Casita. ¿Flor? Florecita. ¿Cama? Camita. ¿Perro? Por favor, perrito. ¿Mamuelpo? ¿Mamuelpito? ¡Ay! Oye, ¿y tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista. ¿Qué problema? Pues es que no me veo trabajando. ¡Puegra! Salúdeme a mi amor. ¿Dónde está? Díjale que la tengo del bono de pantalla. ¡Sí, este tío de pendejo! Sentado en una hielera y escuchando un corrido, le jale un cuerno de chivo rodeado de mis amigos. Con mis versos recordaba todo lo que envidecido. ¡Vamos a pusquear, chavalada! Se me calentó el terreno. ¡Wey! ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué cosa? Que parecemos dos personas diferentes porque grabamos del lado contrario. ¡Verga, güey! Sí es cierto. ¡Ya sé! Esto está súper loco. ¿Cómo supiste que iba a decir eso? Ah, porque soy tú, baboso. Ponte a trabajar y fe tu puta madre si no te van a mandar a chingar a tu madre a la verga. Los verdaderos hombres no andamos con pendejadas escribiendo en las redes sociales y que ¡Ay, me voy a mimir! ¡No! Nosotros nos mimimos y listo. Yo no entiendo. Yo ya me bañé y no sé, me quita todo lo sucio que quiero hacerte.